La fortaleza del pandemonio. Cuando me enfrenté a Malrael, mi espada lo atravesó como si fuera aire. En su estado de vida y muerte es inmune al daño físico. Tu fuerza no basta. Para derrotarlo, tendrás que canalizar el poder de la muerte como lo hace él. Aquí hay muchos espíritus. Podrían ser de ayuda. El poder de los muertos. Si pudieras abuñarte de ese poder, serías como Maltael y podrías enfrentarte a él. Debes encontrar la forma rápido. Cada momento que pasa mueren miles y el poder de Maltael crece más allá de lo imaginable. La fortaleza me resulta desconocida y extraña. A pesar de que he venido muchas veces como campeón y como liberador, cambia según la naturaleza de quien la controla. Pero nunca la había visto así, bajo el mando de un ángel. Parece que no es un ángel cualquiera. Durece la voz de mi hermana. Durece la voz de mi hermana. Anissa, no puedes ir. Es una trompa. ¿Cómo? ¿No reconoces a tu propia hermana? Te perdí hace muchos años. Sí, pero ahora me has encontrado. Un ser malvado me mantiene prisionera aquí. ¿Puedes hacer que se vaya? Sí, pero antes necesito tu ayuda. Néphalén, la piedra de alma viaja a través del portal hacia el santuario. Ya empieza a desatar la muerte en tu mundo. Y así acaba el conflicto eterno. No tienes ni idea de dónde estamos, ¿verdad? Estoy ubicado. Es solo que no quiero dejar. De... Me siento, Renor. Estos monstruos eran los asesinos más crueles y temidos de Westmark. Sacados de las celdas más oscuras y profundas de las prisiones de la ciudad. Eran asesinos despiadados que habían matado a incontables hombres, mujeres y niños. En la muerte, Maltael les dio la forma que respondía mejor a sus almas retorcidas y encallecidas, creando precisos instrumentos de muerte. Los verdugos se han ganado su nombre a pulso. Antes de que Maltael se transformara, sus sabios conseguían en ocasiones el excepcional título de Exarca. Estos apreciados seguidores custodiaban el cáliz de la sabiduría cuando Maltael se ausentaba. Ellos fueron los últimos en irse después de que su maestro desapareciera de los altos cielos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venid, monstruos! ¡Os sacaré de nuevo a flechazos! ¡Más oro para mí! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Tú estás aquí? ¡Suscríbete! 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 He recuperado mi fuerza 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 He recuperado mi fuerza